Han querido colocar precio a la vida de los héroes con el fin de posicionarse políticamente para una negociación, lo cual es inaceptable para una sociedad y mucho menos lo podemos permitir cuando se afecta la integridad de un héroe de la patria. Durante décadas, hasta el 2006, un fenómeno se repitió. En los meses anteriores a cada cambio de gobierno, las guerrillas aumentaron su violencia para forzar al nuevo presidente a una negociación de paz. Pero la reelección de Álvaro Uribe Vélez rompió con esa dinámica, porque garantizó la ofensiva que se había iniciado contra las Farc y el ELN durante su primer mandato, cosa que se mantuvo en el primer gobierno de Juan Manuel Santos hasta forzar a la primera guerrilla a dejar las armas. Sin embargo, en 2022, pareciera que se está reviviendo ese fenómeno criminal, esta vez por cuenta del Clan del Golfo, la principal banda de narcotráfico en el país. Para valorizarse, de cara a una eventual negociación de sometimiento con el gobierno de Gustavo Petro, han asesinado en las últimas dos semanas a sangre fría a más de 10 policías y 5 militares. En lo que va corrido de este año, según cifras de la Policía Nacional, al menos 38 agentes han sido asesinados por distintos grupos ilegales, pero el principal victimario es el Clan del Golfo. Tres de esas víctimas eran jóvenes patrulleras que pagaron con su vida la decisión de portar el uniforme y la promesa de servir y proteger a los colombianos. El mes de julio que terminó fue el de más ataques contra la fuerza pública en los últimos 20 años, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. En la mayoría de esas acciones violentas han sido protagonistas los esbirros de los herederos de Otoniel, que están pagando entre 5 y 20 millones de pesos por cada uniformado asesinado. A través de WhatsApp y otras redes sociales han buscado difundir su campaña. Incluso están ofreciendo pagos de hasta 90 mil pesos a quienes les den datos de las casas de los soldados y policías. La escalada ha sido tal que revivió el fantasma del narcoterrorismo de Pablo Escobar contra la Policía Nacional, que en los 80 y los 90 cobró la vida de 730 uniformados. El Tiempo conoció una alerta de las agencias de inteligencia que dan cuenta de una orden de incrementar las acciones violentas hasta el 5 de agosto, dos días antes de la posesión del presidente electo Gustavo Petro. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho que el Plan Pistola y los anuncios de paro armado obedecen a que los actuales jefes del Clan del Golfo, Giovanni Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y Wilmer Antonio Quirós, alias Ciopas, por quienes ofrecen hasta 5 mil millones de pesos de recompensa, buscan mostrar que son fuertes ante el nuevo gobierno y así llegar haciendo exigencias para pedir rebajas, amnistías o indultos. Por su parte, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró que han sido capturados 101 delincuentes del Clan y 11 han sido neutralizados vinculados directamente al Plan Pistola. El presidente electo, Gustavo Petro, envió un mensaje, matar jóvenes policías no es el camino. Desde acá les digo, suspendan la muerte, el camino es la vida. Visite el especial multimedia Las vidas sesgadas por el Plan Pistola en el tiempo.com Además de estar pendiente de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.